¿Cómo están? Bienvenidos a este vídeo, yo soy Allbyte y en este vídeo vamos a aprender una forma en la cual ustedes pueden llegar a reparar audio que ya fue dañado en la grabación. Esto es que ya tiene clipping, que suena distorsionado, que suena feo, por ejemplo una vocal, una batería, no sé, algún instrumento acústico y con este método es probable que lo puedan reparar. ¿Quieren saber cómo se hace? Quédense conmigo a lo largo de todo este vídeo. Antes de entrar en tema y ver cómo lo pueden reparar y cuál es la herramienta, primero necesitamos tener en cuenta qué tipo de daño o qué tipo de distorsión es aquella de la cual estamos hablando que vamos a poder reparar, porque hay diferentes fallas y obviamente no todas pueden ser atendidas ni pueden ser corregidas. En este caso estamos hablando de la distorsión por clipping. ¿Qué significa esto? Vamos a ver que tengo aquí Audacity abierto, es un programa de edición de audio, es gratuito. Si quieren ver un poquito más de cómo se usa, por ejemplo, para samplear o para tratar de hacer otras tareas, les voy a dejar el vídeo por aquí arriba a la derecha, donde les explico cómo descargarlo, cómo utilizarlo con algunas de las funciones más básicas. Ok, pero lo primero es entender qué es lo que está pasando, cuando sucede ese tipo de distorsión, para que vean por qué sí se puede o no se puede restaurar. Tengo aquí una forma de audio bastante simple. Vamos a darle aquí solo para escuchar únicamente la pista de abajo y esto suena así. Ok, es una forma de onda completamente simple, muy básica, es una onda senoidal. Primero en una frecuencia baja y luego en una frecuencia más alta. Ok, y en la parte de arriba lo que tengo es el mismo sonido, pero en su versión clipeada, distorsionada. Ok, ahí estoy intercambiando entre las dos formas de onda para que alcancen a escuchar la diferencia. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando nosotros, por ejemplo, grabamos algo y tiene un volumen muy alto o cuando estamos haciendo alguna edición, de repente lo que pasa es que alcanzamos un techo, un límite. Digamos que es como si fuera una planta que va creciendo, va creciendo y cuando llega al techo ya no tiene hacia dónde crecer. Y en lugar de atravesar el techo lo que hace es que empieza a crecer hacia los lados. Y es algo parecido a lo que vemos, por ejemplo, aquí, que en la forma de onda original llega hasta una parte abajo y luego sube, abajo y sube. Es más, para que lo podamos ver el dibujito un poquito mejor, déjenme, vamos a hacer una de las cosas más simples, que eso es normalizar. Vamos a darle ahí seleccionando todo con la pista, le damos en normalizar y lo voy a hacer también con este. Vamos a darle en normalizar. Ok, y ahora les voy a bajar el volumen porque va a sonar un poquito alto, pero al menos para que gráficamente lo puedan apreciar mucho mejor. Muy bien, entonces fíjense la forma de onda que tiene el que está aquí abajo. Su forma de onda es suave. Ok, tenemos hasta, llegamos aquí a un mínimo, luego llegamos a un máximo y toca, digamos, esos límites y se regresa. Toca los límites y se regresa. Ok, y suena normal, suena bien. Bien, pero cuando estamos sobrecargando, por ejemplo, nuestra interfaz o un micrófono, lo que está pasando es que, por ejemplo, aquí, fíjense en las puntas, quedaron planas, quedaron cortado un pedazo. Estamos perdiendo algo de información. Por ejemplo, este pedacito de la cresta es como si lo estuviéramos perdiendo. Todos esos puntos intermedios es como que tienen todos el mismo valor, por eso se ve aquí arriba como una línea recta y aquí tenemos todavía nuestra curvatura. Eso es el clipeo y es lo que estamos perdiendo. Y normalmente lo que vamos a utilizar para corregir algo como esto es una herramienta que se conoce como anti-clip. Ok, así que para aplicar el autoclip vamos a seleccionar la sección que queremos tratar, que en este caso sería toda la pista de audio, pero también pueden dar clic y arrastrar y seleccionar solamente una parte en concreto de su pista. Pero bueno, vamos a seleccionar toda, vamos a ir a la parte aquí de efectos y luego donde dice clip fix. Vamos a darle ahí a aceptar, vamos a dejar el threshold en 100% y aquí vamos a reducir la amplitud para poder restaurar esos picos. ¿Cuánto? Dependerá del rango que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí como normalicé, lo llevé al máximo hasta que estuviera a los 0 decibeles. Así que si yo lo dejo tal y como está acá, no va a hacer nada. Tendría yo que bajarle el volumen para que tenga espacio, digamos, para redibujar esos puntos, esas muestras. Así que vamos a decir que, por ejemplo, unos 2 o 3 decibeles. Le vamos a dar a aceptar. Ok, y trata de hacer ahí el efecto. Entonces le bajó un poquito el volumen, pero si se fijan todavía está un poquito plano. Vamos a pasar el efecto de nueva cuenta. Vamos a darle tal vez un poquito menos. Vamos a bajar también aquí el nivel de threshold. Para tratar de conseguir ese sonido un poquito más natural. Y aquí lo que sí logramos atacar fue la parte de la curvatura de abajo. Pero aquí arriba todavía lo vemos medio plano. Vamos a escucharlo. Ok, ahora está. Que era lo original. Y ya lo escuchamos como que se parece un poquito más. Ok, voy a darle control Z para regresar. Y vamos a volver a aplicar el clip fix con valores distintos. Simplemente para ver qué es lo que va a funcionar mejor. Fíjense, esta combinación funcionó mejor. Ya tenemos plano en la parte de abajo y en la parte de arriba. Vamos a darle aquí nada más para que vean cuál fue el valor que puse. Le bajé a 92% del porcentaje del clipping y le bajé casi 5 decibeles. Ok, y si lo pongo a reproducir lo voy a normalizar otra vez para que tenga el mismo volumen del de origen. Ok, vamos a escucharlo. Y ahora escuchamos el de abajo que es la original. Y suenan prácticamente idéntico. Así que en este ejemplo podríamos decir entonces que fue corregido esa distorsión, ese clipping. Incluso aquí podemos hacer un pequeño experimento. Dado que es una forma de onda muy simple. Lo que podemos hacer es un experimento de cancelación de fase. Eso significa que si yo tomo una de las dos pistas, cualquiera de las dos. Vamos a irnos a efectos y le pongo a inversión. Ok, este va, el original iba hacia arriba, este iba hacia abajo. Y ahí es como si estuviéramos reflejándolo en un espejo. Normalmente cuando esto tiene el mismo volumen y la misma alineación. Lo que pasa es que vamos a terminar escuchando silencio. Efectivamente se está cancelando. Así que podría decirse que la restauración fue perfecta. Desafortunadamente en la vida real las cosas no son tan simples como esta. Sino que las formas no son senoidales. Sino que son mucho más complejas. Vamos a ver un ejemplo de cómo lo podemos aplicar. Antes de continuar recuerda si te está gustando el video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además te invito a visitar mi página oficial. Uno de los ejemplos más habituales que necesitamos trabajar con esto es por ejemplo las vocales. Eso significa que tal vez le diste mucha preganancia a tu interfaz. O tal vez tu micrófono ya no lo soportaba y tú estabas gritándole enfrente. Y hay que tratar de evitar esas cosas para no tener esos problemas. Porque estos métodos no son perfectos. Nunca vas a obtener el mismo resultado como si tu grabación desde origen hubiera estado bien hecha. Si quieres saber cómo hacer una buena grabación te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha. Para que tengas en consideración cosas como la distancia del micrófono, las conexiones y muchas cosas más. Pero bueno aquí el daño ya está hecho. Tenemos nuestra vocal original que es esta dice vocal no clip. Y tengo dos versiones de la vocal distorsionada. Esta que no está tan distorsionada si se pueden fijar en esta sección. La parte de abajo aquí está quedando completamente plana. A diferencia de esta que tenía como que un poquito todavía de curvatura. Esta es una distorsión muy muy suave. Y suena, vamos a escucharlo ¿no? ¿Cómo suena? No se nota tanto. Como con la onda senoidal. Mete un poquito de ruido pero nada del otro mundo. Así que esto es como que más factible poderlo restaurar. En cambio esta versión está muy distorsionada. Está ya muy saturada. Así que si normalmente tú tienes algo como esto. Lamento darte las malas noticias. Pero va a ser casi imposible que esto termine sonando tan bien como el original. Pero hay una que otra cosita que se puede llegar a hacer. Pero bueno vamos a ir entonces con este. Vamos a dejarlo otra vez en solo. Y vamos a repetir el mismo proceso. Sobre todo enfocándonos en esta parte ¿no? Que es la parte que distorsionó más. Que le quitó estos picos. Aquí se pueden ver ¿no? Como quedaron un poquito más planos a comparación de estos. Aquí creo que se nota más ¿no? Aquí estos están completamente planos. Este tenía algo de curvatura. Y así a lo largo de esta sílaba teníamos ese problema. Entonces vamos a seleccionar todo para ver qué tal funciona. Vamos a darle efecto. El clip fix. Y vamos a dejarlo tal y como lo habíamos hecho. Ok. Y aquí le está bajando mucho el volumen. Pero vamos a escucharlo. Y de hecho parece que sí se recuperó un poquito. De hecho aquí pueden ver que ya no quedó tan plano. Ok. Así que podríamos decir que esta restauración fue exitosa. Y así sienten que perdió mucho el volumen. Pues bueno lo pueden volver a recuperar. O tal vez me pasé mucho con la ganancia aquí de compensación. Pero bueno. Todavía digamos que estaba rescatable. Pero vamos a ir a esta. Ok. Y vamos a probar diferentes formas. Diferentes ajustes del clip fix. Para ver si podemos conseguir algo. Y es que en este sí se nota ¿no? Fíjense aquí por ejemplo. Esto está súper plano. Súper distorsionado. No a comparación de las otras. O también esta parte. Esta parte. Así que mientras más recortado esté. Mientras más largo esté. Esa parte plana. Es más difícil de recuperar. Porque se está perdiendo más información. Así que vamos a seleccionar otra vez todo. Vamos a darle al efecto. Nos vamos a ir otra vez a clip fix. Vamos a dejar los mismos valores. A ver qué tal lo trabaja. Y como pueden ver. Voy a darle control Z. Solamente para que vean antes y después. Estas partes que estaban completamente rectas. Si yo le doy rehacer. Control Y. Pueden ver que ya las volvió como más picuditas. Ok. Así que aparentemente. Podría decirse que lo recupero. Pero si. Antes de reproducirlo. Fíjense que si lo comparamos. Contra las otras versiones. Sobre todo contra la original. Este se ve mucho más marcado. Y los picos están mucho más exagerados. Y obtenemos eso. Cada uno de esos picos fue tan marcado. Que al momento de tratar de hacer el auto. El fix. No está consiguiendo. Digamos de una manera fiable. Ok. Recuperar esa forma de onda original. Así que vamos a tratar entonces. Algunos ajustes distintos. Pero como les digo. Aquí no hay nada garantizado. De hecho vamos a darle ahí. Cero. Para que no le baje el volumen. Pero seguimos obteniendo ese ruido. Vamos a probar otra combinación. Vamos a ponerle por ejemplo. Que si le baje. Pero el threshold clipping. Vamos a ponerle mucho más abajo. Y el sonido. Se vuelve cada vez más difícil. De recuperar. Vamos a dejarlo aquí arriba. 100%. Para que solamente donde vea. Como que el clipping más agresivo. Es donde va a tratar de hacer algo. Ok. Así que. Eso es lo mejor. Que podemos hacer hasta ahora. Pero hay una forma más. Que podríamos intentar. Para recuperar el sonido. En caso de que ya no. En verdad. Ya no puedan volver a regrabar. Porque aquí lo ideal. Sería regrabarlo. Pero vamos a verla. Porque es un poquito más tediosa. Pero podría llegar a funcionar. Esta técnica. Es a través de reparación. Y como les digo. Es muy 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 tediosa. Porque a diferencia del clip fix. Que puede seleccionar toda la pista de audio. Hace el análisis. Y trata de reconstruirlo. Esta herramienta. Es mucho más manual. Y solamente es. Para reparar. Algunas partes pequeñitas. Que se hayan perdido. No. Ya sea. Unos cuantos microsegundos. Unas cuantas muestras. Pero. Si ya están muy desesperados. Podrían intentar esto. ¿Cómo funciona? En este caso. Tienen que hacer mucho zoom. Ir seleccionando. Una por una. Las partes dañadas. Por ejemplo. Esta que se ve muy claramente. Que está completamente recta. Vamos a ir a efectos. Y esta vez. No vamos a ir a clip fix. Sino que vamos a seleccionar. Donde dice reparación. Si la selección que hicieron. Era muy larga. Les va a marcar un error. Ok. Por ejemplo. Voy a tratar de seleccionar más. Y para repetir la acción. Voy a darle control R. Y fíjense lo que me está diciendo. Dice. El efecto de reparación. Está pensado para pequeñas secciones. De audio dañado. Hasta 128 muestras. Ok. Una muestra. Es cada uno de estos puntitos. Así que. Por lo visto aquí. Si acaso. Podría seleccionar. Dos ciclos. Y creo que ni eso. No ni eso. Vamos a seleccionar entonces. Un solo ciclo. Que va por arriba o por abajo. O por arriba. Por arriba y por abajo. O sea. Una vuelta completa. Vamos a dar control R. Y trata. De suavizar. La forma de onda. ¿No? Tratando de adivinar. Como podrían ser. Los puntos. Que existían ahí. Si nosotros lo comparamos. Contra lo que había originalmente. Es más voy a quitar este. Para dejarlo únicamente. La comparación contra el original. Pues vamos a ver que. No es igual. Pero al menos. Lo suavizó. ¿No? Al menos. Ya no vamos a tener. Ese. Ese audio. Como que. Exageradamente cortado. Entonces. Esto. Es como que. Exclusivamente. Para ir haciéndolo manual. Pedacito. A pedacito. Todo aquello. Que nos hayamos perdido. Aquí para hacer el scroll horizontal. Oprimen. Control. Shift. Y giran la rueda del mouse. Ok. Para irse desplazando horizontalmente. Por ejemplo. Aquí es muy evidente. Que está eso. Vamos a darle. Control R. Aquí también. Control R. Y así vamos a ir. Haciendo este proceso. Como pueden ver. Es muy. Artesanal. Es muy manual. Pero. El resultado va a ser. Ligeramente mejor. Que lo que obtuvimos. Utilizando. El clip. Y esto es solamente. Porque el audio en verdad. Ya estaba muy dañado. Y ya no teníamos. Ninguna otra opción. Ok. Así que vamos a. Voy a cortar un poquito aquí. La edición. Porque si se dan cuenta. He avanzado muy muy poco. Esto es lo único que ha avanzado. Ni siquiera alcanza a reproducir nada. No. Es un pedacito. Diminuto. Así que si su audio en verdad. Está muy dañado. Es muy largo. Pues este proceso. Probablemente va a ser demasiado largo. Demasiado tedioso. Y además el resultado. No va a ser muy bueno. Ok. Aquí ya le invertí. Unos cinco minutos aproximadamente. Y solamente llevo este pedacito. No todavía me falta mucho. Pero poco a poco. Se va recuperando la forma de onda. Pero ya se alcanza a escuchar un poquito. De cómo podría llegar a quedar. Y la verdad es que. Les digo. No es muy bueno. Este es el original. Y este es el reparador. Ok. Todavía hay clipping. Todavía se alcanza a escuchar medio raro. Así que. Pues es lo mejor que se puede hacer. Sobre todo funciona. Como les digo. Para clips. Muy cortitos. Muy pequeñitos. Algunos clics. Que de repente hayan aparecido en el audio. Pero para secciones así ya muy largas. Pues sí. Se vuelve bastante complicado. Así que. Pues bueno. Esas son algunas de las opciones que pueden aplicar. Y de hecho. Hay algunos programas. Pero esos ya son de pago. Donde sirven específicamente para esto. Con inteligencia artificial. Para tratar de reconstruir. Esas ondas distorsionadas. Y además. Dentro de poco. En FL Studio 21. Lo más probable. Es que dentro de Edison. Metan un algoritmo. Para tratar. De forma más automática. Y más rápida. Restaurar los clips. Pero eso ya lo estaremos viendo. En cuanto salga. Así que. Es lo que hay ahora. Si les gustó. No olviden suscribirse. Dejarme un like. Y activar la campanita de notificaciones. Porque si no la activan. Es como si no estuvieran suscritos. En un momento más. Estarán escuchando una de mis canciones. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!